En videos anteriores hemos visto cómo expresar una señal en el dominio transformado es una poderosa herramienta de análisis de aplicación directa en muchos fenómenos físicos reales. En este video vamos a demostrar cómo la transformada de Fourier no sólo es útil como herramienta de análisis, sino como herramienta para el procesamiento de señales. Para esto vamos a comenzar con revisar el concepto de transformada inversa. Cuando representamos la transformada de Fourier la representamos con un operador lineal que al ser aplicado sobre una secuencia discreta da como resultado el espectro de dicha señal. La transformada de Fourier es además un operador perfectamente invertible, de tal forma de que si al espectro de una señal aplicamos el operador transformada inversa, entonces recuperamos la señal original. Estas dos ecuaciones que estoy mostrando se conocen respectivamente como la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis de la transformada de Fourier. Así, de la misma forma que existe una expresión para el cálculo del espectro de una señal discreta, existe también una expresión que nos permite determinar la señal discreta correspondiente a partir del espectro. Este 2pi, que aparece en esta parte, indica que la integral se debe evaluar en un intervalo cualquiera de longitud 2pi. Por ejemplo, los límites de la integral pueden ser 0 y 2pi, o pueden ser menos pi y pi, o podrían ser pi y 3pi, etc. Lo importante es que el intervalo de integración sea de longitud 2pi. Recordemos que el espectro de una señal discreta es periódico de periodo 2pi. Por lo tanto, un intervalo de 2pi solo estaría considerando información que no es redundante. Vamos, sin embargo, primero a demostrar formalmente la validez de esta expresión. Partamos de la suposición de que la transformada inversa es correcta y que efectivamente x de n se puede determinar a partir de esta integral. En esta expresión podemos reemplazar x de omega por la definición de la transformada de Fourier y obtenemos esta integral. Estos dos términos los podemos agrupar y llegamos a esto. Y esta sumatoria que está aquí la podemos expandir y obtenemos la superposición de infinitas integrales. Si observamos con cuidado, cada una de esas integrales corresponde a la integral de la función e a la j omega n con un distinto desplazamiento. Con un desplazamiento de n-1, aquí no hay desplazamiento, aquí un desplazamiento de 2, de 1, etc. Recordemos que la función e a la j omega n es una función periódica de media cero de periodo 2pi y 2pi corresponde exactamente al intervalo de integración de cada una de estas integrales. Por lo tanto, todas estas integrales van a valer cero para cuando k es diferente de n. El único caso en el cual esa integral no es cero es el caso en el cual k es igual a n, este que estoy mostrando aquí, porque en ese caso esa exponencial vale 1. Por lo tanto, esta expresión que está aquí se nos resume en la integral de 1 sobre 2pi por la integral de x de n por delta de ohm. Como x de n no depende de omega la podemos sacar de la integral. Nos queda la integral de 1 en un intervalo de 2pi, y eso es 2pi que se cancela con este otro 2pi y nos queda la señal original x de n. Muy bien, esta fue una demostración más bien formal de la definición de transformada inversa. Pero, ¿qué utilidad y qué importancia tiene la existencia de esta transformada inversa? En este video vamos a ilustrar su utilidad con un pequeño ejemplo. En videos pasados estuvimos examinando un sistema que definimos como el sistema pasabajas ideal. Este es el sistema que permite el paso sin alterar de señales cuyas frecuencias están por debajo de cierto umbral. Todas las señales cuyas frecuencias están por encima de ese umbral son eliminadas. Aunque este sistema lo aplicamos en el dominio transformado, nos gustaría saber cuál es la respuesta al impulso de dicho sistema. Para eso nosotros podemos aprovechar la transformada inversa y partir de la definición en frecuencia del sistema para determinar dicha respuesta al impulso. Así, aplicando la definición de transformada inversa, h de n será igual a 1 sobre 2pi por la integral en un intervalo de 2pi, h de h de omega por e a la j omega n de omega. Como esta función es cero por fuera del intervalo que va desde menos omega cero hasta omega cero y uno dentro de ese intervalo, tal como podemos ver aquí en esta gráfica, entonces esa integral se simplifica a 1 sobre 2pi por la integral desde menos omega c hasta omega c de e a la j omega n. Esta integral tiene solución directa y corresponde evaluar los límites de integración, con lo que obtenemos este resultado. A su vez, aplicando la igualdad de hoy, le es fácil comprobar que esta expresión que está aquí, entre paréntesis, corresponde a una función seno, por lo tanto la respuesta al impulso del sistema pasa-bajas ideal viene dado por esta expresión. Esta función se conoce como la función sync, aquí estamos mostrando su gráfica, y es de duración infinita y no causal. Por lo tanto, en la práctica no es posible implementar el sistema pasa-bajas ideal, sin embargo, como veremos en sesiones futuras, este sistema es de gran valor teórico. Gracias.